Regresamos con una nueva estructura, ya les platicaremos cómo está la cosa en esta Liga Premier. Y grandes personalidades estuvieron con nosotros en la ceremonia de premiación. Esto es Liga Premier, acompáñenos. ¿Qué tal, cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Liga Premier TV. Después de algunas semanas, bueno, ya estamos de regreso en el estudio, Ale, para platicarles de todo lo que ha ocurrido a partir de este cambio de estructura. Por supuesto que poco a poco nos iremos adentrando en todo lo que ha sucedido en todas estas modificaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, Abraham, estrenando ya lo que es el logo de Liga Premier. Muy bonito el estudio, la verdad ya extrañábamos estar con ustedes. Y les recuerdo las redes sociales, más bien se las voy a nombrar porque cambiaron un poco, que ustedes ya la conocen por medio de las redes sociales, en Twitter, arroba Liga Premier, guión bajo FMF. Y en Facebook, Liga Premier FMF. Ahí nos pueden encontrar y bueno, ahora sí, vamos a acostumbrarnos un poco a estos cambios de Liga Premier. También los invitamos, por supuesto, a participar con nosotros a través del canal de YouTube, también de la página oficial de esta Liga Premier. Y www.enascenso.com, la revista oficial, donde pueden encontrar información, sobre todo ahora, Ale, con los movimientos que ha habido en los equipos, los nuevos técnicos, los refuerzos. Hay muchas cosas de las cuales platicar y claro que también de esta nueva estructura, ¿no? Y de cómo los equipos están divididos ya en la Serie A, en la Serie B. Ya poco a poco estaremos conociendo cuáles son los integrantes de cada una de estas series. Y los grupos, porque en la Serie A hay dos grupos, en la Serie B hay dos grupos. Y así será la participación ya también en espera de que salga el calendario de competencia para la apertura 2017. Y bueno, que el torneo empieza el 4 de agosto, así que hay que estar muy al pendiente en las redes sociales y en la página para checar todo esto y también conocer justo lo que decías, los nuevos integrantes de esta familia de Liga Premier que ya tenemos bastantes. Sí, tenemos ya algunos equipos como están los Gavilanes, ¿no? De Matamoros. Tecos. Los tecos, bueno, que vienen de la tercera división y que continuarán con esta tradición y el trabajo en busca de subir como lo hicieron en su primera etapa, ¿no? Que fueron desde tercera y bueno, así fueron avanzando hasta llegar a lo que ahora es la Liga MX. Muy interesante que se va a poner ahora, la verdad, el torneo. Hablan con la integración de estos nuevos equipos y que, bueno, se unen a la profesionalización de la Liga, ¿no? Sí, ya veíamos también y poco a poco lo iremos desarrollando en este programa. También desde serio cuando esté el calendario ya para el arranque de la apertura 2017. Por ejemplo, las filiales van a volver a tener esta fase final de eliminación directa, ¿no? Ya se elimina lo de los grupos, luego el round robin y luego la final que, bueno, también era muy emocionante, pero ahora se ha decidido o han decidido que sea en eliminación directa de nueva cuenta, como también lo será para los equipos que busquen el ascenso. Así las cosas en esta nueva Liga Premier. Poco a poco, también en las redes sociales los invitamos para que vayan conociendo más de estos cambios en la estructura, también de los nuevos equipos. Nosotros les presentaremos, por supuesto, poco a poco también a estos nuevos integrantes. Y tú estuviste justo platicando con estos nuevos integrantes, con gente de estos equipos. Pues vamos a ver un poco de lo que sucede con Saltillo y lo que te platicó Jorge Urdiales. Jorge, gracias por estos minutos y ahora a iniciar una nueva temporada, ¿no? Con nuevos objetivos, obviamente, y también con una nueva Liga, la Liga Premier. Sí, qué bueno. Son pasos importantes para el fútbol mexicano. Obviamente va a tener que venir un periodo de transición, de acomodo, pero vale la pena, vale la pena. Yo creo que son bases estructurales que van a ser muy útiles y que estoy seguro que le pueden servir al desarrollo de los jóvenes en México. De parte del Atlético Saltillo, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo es lo que han trabajado más? ¿En dónde se han enfocado? Bueno, definitivamente la plaza es una plaza importante. Habrá que trabajar en todos los aspectos de infraestructura para poder aspirar al ascenso. En el caso de Matamoros es diferente. En el caso de Matamoros sí cumple con los requisitos y entonces ahí son objetivos diferentes. Pero las dos plazas están muy interesadas en el fútbol profesional y estoy seguro que va a ser un incentivo fuerte para la población y que va a ser una contribución muy importante a la parte social de esas dos ciudades importantes en el norte de la República. Así que, bueno, entusiasmados y con todo el interés de promover el fútbol también por allá. Ahí está la información, la charla con Jorge Urdiales, quien tiene mucha experiencia después de todo lo que consiguió con el Monterrey, todos los títulos que armó con esta franquicia de los rayados. Ahora con Saltillo, veía en las redes sociales del equipo el logo, está muy llamativo, naranja, negro, con una S ahí en blanco. La verdad es que está llamativo desde ese lado y ahora esperar qué es lo que nos van a ofrecer en lo deportivo que ya nos platicaba Jorge Urdiales el plan, el plan de trabajo que han hecho para este club. Y vamos a conocer más de lo que platicamos con los nuevos integrantes de esta Liga Premier. Esto fue una charla con Edson Alvarado del conjunto de los tecos. Pues bienvenidos a la Liga Premier después de lo que ha hecho este equipo. Platicábamos en Segunda División Radio con Juan Carlos de Año y nos platicaba de esta historia que buscan repetir desde tercera e ir escalando, ir escalando hasta llegar nuevamente a la primera división. Así es, estamos muy contentos, toda la institución y en lo personal también muy contentos por ser parte de este proyecto. Como tú bien dices, el equipo hace ya casi 46 años inició su historia en la tercera división, logrando el ascenso en dos años, como se hizo ahora. Posteriormente el camino para ellos fue más corto que el que tenemos nosotros por delante, pero este proyecto va caminando. Uno de tus colegas me preguntaba cuál era el objetivo o que si nos habíamos puesto algún tiempo para lograr ascensos. Le dije que son cinco años que nos planteamos para estar en el ascenso. Entonces vamos en tiempo y esperemos lograr el objetivo antes del plazo que nos fijamos. Ahí están los comentarios de la gente de Tecos, que bueno, ya sabemos que es un equipo con mucha historia dentro del fútbol mexicano. El estadio que es muy impresionante, muy lindo, ahí en Zapopamí, que cumple perfectamente con todos los requisitos para poder ascender. Sí, el 3 de marzo, que es uno de los estadios históricos también del balompié mexicano, Rodrigo Ruiz, que se mantendrá como el técnico de este equipo. Por cierto, a Rodrigo hace poco le entregaron reconocimiento como uno de los mejores técnicos y no es que el mejor técnico de la tercera división, que es de donde viene el conjunto de Tecos, buscando, insisto, repetir la historia de su primera etapa. Y como ya lo hemos platicado con ellos mismos, con el mismo Edson Alvarado, con el escudo aquí en grande, se ve impresionante esa playera. Está muy bonito el uniforme, pero más allá de eso, la estructura deportiva que están manejando es lo que buscan que les dé más triunfos en el futuro. Y vamos a hacer una pausa en Liga Premier TV, pero antes de eso queremos enviarle, por supuesto, nuestras más sinceras condolencias y un abrazo al contador José Vázquez, presidente de esta Liga Premier, a toda su familia por el sensible fallecimiento de su hermana en los días pasados. Un abrazo y pronta resignación. Volvemos. Perdónen que se los estemos repitiendo tanto, pero es para que se acostumbren también a que ya es Serie A, Serie B, después veremos ya en un futuro cómo está conformada la Serie B. Pero en esta Serie A ya están los dos grupos, con sus equipos, con nuevos clubes, por supuesto, como los Gavilanes de Matamoros, los de Tecos que ya veíamos en el bloque anterior también, lo del Pacific FC, los loros de Colima, que regresan después de su paso en el ascenso MX. Y fíjate que de loros, y platicábamos en el programa de radio de Liga Premier Radio, con Carlos Salas, el presidente de este equipo, se está armando bastante bien el conjunto de Colima. Por ahí tienen a Víctor Mañón, a Granados, la Pantera Granados, que es canterano de Chivas. También por ahí Aldo Monzoni nos decía que son parte de este equipo. Entonces, están armando un gran cuadro para tratar de volver a ser protagonistas, de campeonar y de regresar al ascenso MX, que es, por supuesto, el objetivo de los equipos de esta Serie A. Se me olvida también por ahí... Chiapas, Jiquipilas. Chiapas, bueno, Jiquipilas, que estará en la Serie A. Todavía ahí están viendo qué onda con el nombre. Sí, pero también será parte de esta Serie A, el Deportivo Tepic también. Entonces, bueno, ahí están los nuevos integrantes. Como les decimos, poco a poco nos familiarizaremos más con estos clubes, platicaremos con sus integrantes y de esta manera ya arrancamos lo que será la apertura 2017. Y hablando de estos nuevos equipos, también está Gaviales de Matamoros, quienes están ya levantando su monumental estadio La Ola. Así que vamos a conocer un poquito más en qué consiste este proyecto. reja, como de aquel lado sí ya tiene reja, de aquel lado ya está enrejado, bueno, así vienen poniendo rejas aquí de este lado para seguridad de la casa club. A cada uno de estos hay, en cada sección, tenemos cuatro de este lado y cuatro de aquel lado. Entonces, son como tipo fosas o como tipo almacenamiento de un momento dado que sirve pues para recopilar una cierta cantidad de metros cúbicos de agua. En un momento dado que llueva demasiado, que pues el estadio empiece a inundarse o empiece a recopilar agua. Aquí esto va a ser la primera, la primera parte que empieza a almacenar agua. Ya posteriormente, cuando se empiece a llenar esto, de los metros cúbicos de la cantidad de agua, ¿Quién empieza a trabajar? Empieza a trabajar la tubería que ya está enterrada. Ya podemos ver que toda la cancha está enterrada. Ya toda la tubería ya está trabajada, ya está lista. Pues eso es lo que podemos ver. Ya está prácticamente cubierta con la piedra. Ya no está, como anteriormente lo habíamos estado informando en el corte informativo que hicimos de la semana pasada. Ya no está de fuera, ya está toda cubierta. Si se fijan, ya está totalmente... Aquí podemos ver que ya está más claro. Ya todo esto que es piedra, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a aventar agua aquí? Pues obviamente se empieza a absorber. Y en el canalito que está ahí, la tubería lo empieza a absorber y empieza a trabajar para aventarlo a las orillas. A lo que pasa es esta canaleta que va a la orilla. Va a poder estacionar su coche aquí y pues accesar por lo que es el lado oriente o este. Van a poder accesar y obviamente ya de este lado va a estar habilitado para que yo deje mi coche aquí y accese por este lado y entre al estadio. Y si me quiere la sombra, pues nomás lo que tengo que es por dentro del estadio irme a ese lado de la sombra. Entonces no va a haber ningún problema por el estacionamiento. Va a estar habilitado. Impresionante cómo está quedando la ola. Ya están a un 80% de la construcción y la verdad es que nos morimos por conocer ya el estadio e ir a echarle porras también a los nuevos equipos. Según me decían mis fuentes, ya está prácticamente todo. Tú lo decías un 80%, yo le calcularía un poquito más porque ya según me dicen es el campo. Ya tener bien el campo para arrancar con el siguiente torneo se ve espectacular. La verdad es que es un buen proyecto y bueno, me parece que parte de esta necesidad de los equipos, de esta obligación también de los equipos sale por ser más profesionales y la infraestructura tiene que ver con eso. Y para platicar de otros conjuntos que también le han invertido, no solamente en la infraestructura, sino también en lo deportivo con cambios, con refuerzos. Vamos a ver estas entrevistas con Mike Torres del Atlético Reynosa y con Luis González de La Piedad. Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo has visto todo el trabajo, el cambio a Liga Premier, lo que se habló en la asamblea, todos los acuerdos, bueno, y lo que viene para esta división? Mira, la verdad que como crecimiento lo veo de muy buena manera. Nosotros como reboceros siempre en el tiempo que hemos estado, que es un año en la Liga Premier, la verdad que hemos siempre buscado eso, el crecimiento. Para nosotros es un punto a favor esto, el que se profesionalice un tanto más la Liga. Y sobre todo, bueno, nosotros que consideramos que tenemos esa capacidad en cuanto a infraestructura y conforme a equipo, creo que es lo mejor. Mike, pues un nuevo proyecto ya, lo que es Reynosa, cambio de técnico, cambio de muchas cosas, pero siempre con el mismo objetivo que es buscar la liguilla y por supuesto salir campeón. Sí, bueno, hoy sufrimos una reestructuración en todos los ámbitos. Cambió la directiva, cambió mi cuerpo técnico y bueno, hoy un nuevo reto con la nueva gente que tomó el equipo. Y bueno, pues sí, con lo mismo, ¿no? A luchar, estamos en la Serie A de la reciente Liga Premier, ¿no? Y bueno, a buscar, a trabajar y a luchar por primero que nada calificar y luego ya se verá. Y vamos nosotros a hacer una pausa, pero cuando regresemos justamente vamos a ver todo lo que se vivió alrededor de este nuevo trofeo para los goleadores de la temporada y con Hugo Sánchez. Volvemos. Amigos de Liga Premier TV, bienvenidos de nuevo a este último bloque. Les recuerdo las redes sociales para que puedan escribirnos si estemos en contacto. arroba Liga Premier, guión bajo FMF y en Facebook Liga Premier FMF. Así que váyanse acostumbrando ya a las nuevas redes sociales que están muy activas. Gracias porque en Twitter tenemos más de 40 mil seguidores. Muchísimas gracias y esas gracias a todos los aficionados. Y ya les platicaba yo en el bloque anterior de lo emotivo que fue la premiación, sobre todo alrededor de un personaje como Hugo Sánchez, ¿no? Desde que llegó todos se buscaban, por supuesto, acercarse al Pentapichichi, uno del más grande jugador en la historia del balompié mexicano. La fotografía, el autógrafo y la verdad es que Hugo se dejó consentir y sobre todo me parece que se sintió muy bien al momento de ver ese bonito trofeo que será para los goleadores de la temporada. Pero ya no les platico más, vamos a ver lo que sucedió con esta entrega del trofeo Hugo Sánchez, lo que nos platicó el Pentapichichi y también los dos goleadores de la temporada que se llevaron este nuevo trofeo. Es el mejor jugador mexicano de todos los tiempos. En él confluyeron todas las virtudes que necesita un futbolista para convertirse por partida doble en un símbolo personal y al mismo tiempo deportivo. Dueño de un temple irrevocable, Hugo Sánchez Márquez enfrentó las más feroces pruebas en su convicción triunfadora y venció cada una de ellas con la solidez de un roble imbatible, lo que le valió el reconocimiento de sus propios compañeros, pero también, y eso hace doblemente valiosos sus logros, el respeto y reconocimiento cabal de sus rivales. Hugo es una leyenda en un equipo plagado de personajes legendarios. Para ser un ídolo del Real Madrid hay que estar a la altura de los semidioses, pero él ya había demostrado que es uno de esos hombres construidos de esa pasta en su anterior paso por los Pumas, en el fútbol mexicano y en el Atlético de Madrid, en su incursión ciclónica en la península ibérica. Hugo era un portento en la cancha, un mago capaz de sorprender al mundo con lo inesperado, un deportista de condiciones físicas al nivel de un superdotado en el que se daban igual la velocidad y la fuerza, el genio y la inteligencia. Es pentapichichi como es multicampeón y hombre hazaña, y esa condición es la que la Liga Premier reconoce lo mismo que todo el fútbol mexicano. Hugo Sánchez es un personaje icónico para el fútbol mundial, es un goleador que se ha convertido como ninguno otro en nuestro país en la aspiración más elevada de cualquier jugador cuyo objetivo sea marcar goles en la portería contraria. El sueño de todos los niños que piensan en jugar al fútbol. Por eso es un orgullo bautizar con el nombre de Hugo Sánchez al trofeo que premia al mayor goleador de cada temporada. Una estatuilla creada exprofeso con la imagen del mayor símbolo del gol en México para el máximo romperredes de la Liga Premier. Este es el trofeo Hugo Sánchez Márquez. Yo creo que ya tengo mucho que decir, más que Hugo, quiero... En nombre de todos los que hay aquí, que son presidentes de clubes, que trabajan en esta Liga, en donde están los jóvenes que intentan jugar fútbol profesional, decidimos que no habría ningún otro trofeo que motivara y que sirviera de un tema aspiracional a los jóvenes que quieren ser algo como tú, que te has convertido en un ícono mundial de lo que es ser un jugador con talento y alcanzado. Te te dio todos los ganadores que has creído. De verdad, muchísimas gracias por aceptar que este trofeo seguramente será de motivación y que es de motivación no solo para los jugadores mexicanos, sino para los jugadores de todo el mundo, porque quieren ser grandes y tan grandes como lo fuiste tú. Muchísimas gracias por haber aceptado eso. Es un orgullo para esta delusión que hayas aceptado este trofeo. Lleve tu nombre y te invito a que lo develemos para que conozca a todo el mundo de qué se trata. Este es el trofeo Hugo Sánchez. Así que les felicito por los que han conseguido este primer trofeo que se va a llamar Hugo Sánchez y les invito a que no se compongan con uno, sino que sigan anotando más goles para que fueran los próximos torneos de Nago por otra ocasión. O que es una competencia así importante para la Liga Premier y de hallar a algún otro jugador que la merece por haber sido más afectivo. Así que les felicito y ojalá que los goles no solamente nos vendan en la Liga Premier, sino porque no el día de mañana puede ser la selección mexicana o la Liga MX primero y porque no algunos de ustedes pueden ir a la Europa también. Todo es de ambición, todo es de visualización y todo es de que se lo propongan. Así que les deseo mucha suerte a todos. Hola, les hablo su amigo Hugo Sánchez y a la Liga Premier les deseo muchísima suerte en esta nueva aventura que están emprendiendo. Así que para los máximos goleadores ya saben que tienen su nuevo trofeo. Suerte para todos. José Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te sientes de este reconocimiento? No, me siento la verdad muy contento, fue una ceremonia que yo no esperaba, me siento muy feliz de recibir este premio, aunque está muy pesado, pero está muy bonito y creo que fue una satisfacción muy grande. ¿No tenías, en serio, no tenías ni idea de que hoy iba a estar aquí con nosotros, con nosotros Hugo, de que este trofeo llevaría su nombre para la posteridad y de que, bueno, se te iba a entregar? ¿No sabías? ¿No tenías ni una sospecha? Nada, lo único que sabía cuando te fui a ver jugar en la mañana es que me dijo, está muy pesado el trofeo, pero ¿cuál? dije yo y ahora que llego, al entrar me dicen, no voy a ser Hugo Sánchez y ya al verlo, lo primero que hago al ver Hugo es tomar una foto con él antes de la ceremonia y pues ya después de que me entré el premio, no, muy contento la verdad. La verdad es que yo sí sabía y en la mañana te iba a decir, pero después me dijeron, no, no, porque es una sorpresa y qué sorpresota, una sorpresa como de 800 kilos nada más porque está pesadísimo. Si ven sudando a mi querido Pepe, es por eso, porque está bien pesado, ya llevamos como cinco entrevistas, ¿no? Muchas felicidades, José, por este reconocimiento, que sigan los éxitos, pero esos éxitos llegan con trabajo y tú lo sabes y me parece que lo vas a hacer así. Claro, claro, como me menciona Hugo cuando me entrega el trofeo, sigue trabajando y que no es el último y es lo que esperamos todos, seguiré trabajando y para subir de categoría también. José Ángel Coronel, ahora por cierto nos vamos a ir para allá porque le voy a ayudar a emplayar y empacar el trofeo porque cómo nos lo vamos a llevar, no sabemos, muchas felicidades viejo. Y ahora nos encontramos con Lisandro Echeverría, quien como José Ángel Coronel se lleva este primer trofeo, Hugo Sánchez, al mejor goleador de la temporada, Lisandro, algo que construiste obviamente con goles, pero con mucho trabajo, con mucha dedicación, ¿cómo estás? Bien, gracias. La verdad sí, la verdad es que me costó mucho trabajo, pero pues ahora sí que, como dicen, el trabajo da frutos y qué mejor que recibir este trofeo. Está hermoso, ¿no? Es una chilena de Hugo Sánchez, el sello de la casa, esta sí, se habla de Logroñés, que es el mejor gol de la historia, ¿no? Pero bueno, además de que pesa mucho, es hermoso. Sí, la verdad sí, como bien dices, es un sello que lo caracteriza a él. La verdad que tener un trofeo y aparte recibirlo por él, yo creo que da una mayor satisfacción, ¿no? Dicen que el trabajo realmente funciona. Entonces, muy contento por esto. ¿Y qué consejo te dio Hugo? Pues lo que comentó antes, que no me conformara con un trofeo de campeón de goleo, que fuera formadas, que fuera ambicioso, que lo visualice y que siga trabajando y que espera verme más adelante en un equipo de mayor nivel y conseguir más trofeos. Y como lo hemos platicado ya en otros espacios, como Liga Premier Radio, bueno, tu ciclo en esta liga ha terminado por la cuestión de la edad, pero por supuesto que en el camino de fútbol sigue. Sí, claro, la verdad que lamentablemente termina mi año fútbolístico en esta división, pero el fútbol sigue para mí, gracias a Dios, se va a abrir otra puerta en una división más arriba y hay que aprovecharla, ¿no? Demostrar el porqué hemos ganado trofeos y seguir trabajando para eso. Perfecto, mi querido amigo, pues muchas felicidades por este trofeo, por todo lo que has conseguido y sabemos que vendrán muchos éxitos más. Bien, muchas gracias, esperemos que así sea. Nos lo llevamos el trofeo, le voy a ayudar porque está muy pesado, nos vemos. Padrísimo lo que se vivió en la premiación, la verdad, recibir un trofeo así de manos de un ídolo del fútbol mexicano como jugador, ha de ser un honor impresionante. Hugo pensaba que nosotros dos nos íbamos a quedar con su trofeo, pero no, se lo entregamos, ya después incluso lo llevó a uno de los programas en donde participa como analista, es decir, estaba realmente contento, ¿no? Con el reconocimiento y bueno, ahí queda para la siguiente premiación, saber quién se lleva este trofeo. La verdad, sí, muy padre todo lo que vivimos allá en Cancún y bueno, se nos ha acabado el tiempo y les recordamos de nuevo que nos sigan en las redes sociales, que revisen todo lo que sucede con estos nuevos cambios en nuestra categoría y que no dejen de escucharnos los domingos en radio también. En radio a las 5 de la tarde, todos los domingos a través del 730M W Deportes, Liga Premier Radio, los esperamos también ahí con las voces de los protagonistas de esta Liga Premier. Así es, Abraham, bueno, ya nos vamos, nos despedimos, pero nos vemos aquí el próximo jueves en esto que es Liga Premier TV, donde el fútbol es algo más. Liga Premier TV, donde el fútbol es algo más. Liga Premier TV Liga Premier AG Liga Premier TV Liga Premier Tele affinity Liga Premier Ball Liga Gobierno Liga Premier Ban ALEXANDRA Liga Premier any